Chanjo de Sigre Panda Juanca Yo tengo un montón de gatas Pero de todas las gatas que tengo Esa es la que yo saco aparte Tiene muchos pretendientes En su lista de espera Pero es mía y no se comparte Dime qué tú vas a hacer Cuando yo empiece a maltratarte Dime si pensándome algún día Has llegado a tu cartero Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó No me cela, no me jode Me pide a gritos que por la noche Entre medio de las piernas se lo acomode Me dice que no la merezco Porque juego al mago Le echo dos por vi desaparezco Yo que he escuchado sus confesiones Me dice que le gusta que se lo haga con o sin condones Y soy esclavo de tus caricias De esos besos que me envician De tus ojos que me miran con malicia Si eres casada no soy celoso Pero si chingamos ponemoslo solo en modo silencioso Es que se siente estar con un famoso Que en la cama se convierta como con el rápido y furioso Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó Hoy te voy a dar tres consecutivos Yo quisiera ver el tesoro que guardas debajo el omblito Hoy detrás de ti Van a llover los billetes Comen los cumpleaños Llueven con fetis Dime que tú tienes Que hace que se levante el nene Y de secuestro pa'l cuarto de rehenes La pasión no se detiene Adentro de tu cárcel me condenes Y ese espacio vacío te lo rellene Insiste pa' que lo coja Testea piche y también se enoja Cuando perco te dejo esa copa roja Chan yo la tengo en mi recuerdo La muerdo Me enredo entre la sábana Y dentro de su piel me pierdo Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó Me llaman siempre cuando te busques cariñito Enferma sexual que solo quieres eso Lo único que te pido es que te quede un ratito Nadie va a enterarse de todo lo que pasó Un montón de gatas Pero de todas las gatas que tengo Esa es la que yo saco aparte Tienes muchos pretendientes Esa es su lista de espera Eres mía y no se comparte Dime qué tú vas a hacer Cuando yo empiece a maltratarte Dime si pensando en mí Algún día has llegado a tocarte Juanca Tu Problematic baby Él es la oma cruzada de la joyería Yancho de Secret Panda Yomopauta El Imperio de las Misiones What up baby? El Imperio de las Misiones Yomopauta El Imperio de las Misiones 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 Gracias.